La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.